Hoy, chicos, venimos con un vlog de estos fresquitos de antaño, de cuando el Pater subía contenido propio, ¿verdad? Eh, chicos, espero que os guste mucho el vídeo, os lo voy a hacer con mucho cariño, por favor, valórenlo y, chicos, despegamos. Y sí, lo hemos titulado así, Pater Vlog, porque seguramente en multitud de ocasiones te has preguntado, Pater, ¿cómo es tu vida en Madrid? Pregúntatelo, pregúntatelo, si no, no cobra sentido el vídeo. Por lo cual, chicos, os voy a contar un poco, os voy a narrar y vamos a ir intercalando diversas imágenes, vídeos que he grabado para contaros un poco, pues, cómo es mi vida en Madrid, la capital de España. Vosotros sabéis que hace aproximadamente unos 7 meses yo me mudé a Madrid. ¿Motivo? Pues bueno, salir un poco de la zona de confort. Dicen que para crecer, para emprender, tienes que enfrentarte a nuevos retos y dije, bueno, pues me vengo a Madrid. ¿Me arrepiento? No me arrepiento. ¿Me voy a quedar? Aquí yo no me quedo, ¿eh? Yo aquí no me quedo, ¿eh? En marzo me voy, también te digo. Pero estamos de misión, así que buena actitud el tiempo que nos queda, porque estamos en plena misión. En este blog narrado os voy a contar días sueltos. Spoiler, mi vida en Madrid es bastante rutinaria. Soy muy casero, paso mucho tiempo en casa, pero obviamente te voy a enseñar unos días donde hice algo diferente. Pero yo no te voy a mentir, mi vida es una mierda, mi vida es un infierno. Ya tienes a los otros, a los faranduleros en Instagram pintando una vida idílica. Aquí no, aquí luchamos, ¿eh? Seguimos en el barro, pero, pero, actitud. Entonces os voy a contar días con un poco más de chicha y bueno, pues espero que te guste. El primer día que voy a contar es de verano, o sea, ha pasado bastante. De hecho, es el típico blog que empiezo a grabar y luego digo, a lo mejor no lo subo. Si todo sale bien, chicos, esto verá la luz. Estos dos se van ahora a una especie de hirvindo vines. Una fiesta. No sabemos a dónde vamos, pero nos hemos medio arreglado, ¿eh? Horrifico. Yo, espérate, está con el fútbol. Yo más guapo no puedo ir, ¿eh? Yo igual no puedo. Ahí vamos. Fue un día de verano, hacía un calor que te cagas, porque este verano en Madrid esto era una tostadora. Hacía un calor insoportable, de verdad, estábamos en pena ola de calor. Lo que pasa es que nos invitaron a un evento fitness. A ver, Adrián, preséntate. ¿Quién cojones eres? ¿Quién eres, tío? Soy Adrián Torres de Fuenlabrada, entrenador y nutricionista. Y nada, compañero de piso del páter. Antes de entrar en detalles con este día en cuestión, os voy a contar un poquito lo que hago también en casa, porque paso muchas horas en casa. Yo vivo con Adrián, un ser de luz, un compañero de piso que se ha hecho ya como familia. Y he conseguido que, aun teniendo la Play 4, juguemos a la Play 1, la consola de cuando el páter era un chaval. Nos llevamos genial, pero es que encima por la tarde tenemos una tradición que es echar un Ispro Evolution 2 en la Play 1. Obviamente le gano. Estoy harto, porque siempre jugamos al mejor de tres partidos y siempre me gana. No hay manera, es imposible. Me cojo España, pero es la España que no pasaba de cuartos, que está Raúl Morientes, que son buenos, pero no pasaba de cuartos. España la buena. Y yo Francia, con Henry, Treceguet, en fin, la Francia maravillosa. Trecegol. Gameplay aquí, pero cutre donde los haya, porque claro, normalmente los que hacen gameplays cogen un capturador de pantalla. Sí. No graban la pantalla así. Superguarro. Vamos a ver, no pienso mirar cómo están de forma, porque me sugestiona. Luis Enrique Albanquillo. Me sugestiona. Fua, es que está Luis Enrique, ¿no? Y Xavi cuando era joven. Y el Trienta de la Muerte. Y está Diego Tristán. Va, Luis Enrique fuera. Lo que tú hagas... Venga. Todos tus golazos serán completamente omitidos. Me tengo que concentrar el Instagram. Me tengo que concentrar, ¿eh? Este juego eran como muy robóticos, ¿verdad? Pues mira. Mira, chaval. Mira, chaval. Fua, chicos. Literalmente, palanqueta... Raulito. No me miras así. Otra vez palanqueta. Joder, qué bueno Raul, ¿eh? Raul hacía muchas de estas, ¿eh? Bien, después de haber visto algo que solemos hacer todas las tardes, que es una tradición, vamos a hablar de ese día en cuestión, el día que fuimos en metro, a esta fiesta. Te explico. La fiesta era, pues bueno, como una fiesta privada, organizada por Power Winding, oficial, en un McFit Gold. Hay un McFit Gold de oro que presuntamente, antiguamente, era el gimnasio de Sergio Ramos. Sergio Ramos, para quien no lo sepa, en Madrid montó como un gimnasio de lujo y después lo dejó. Lo tapasó, lo vendió. Lo cogió McFit y ahora es McFit Gold. Pues fuimos para allá, en metro, como buenos mileuristas. Din, 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 din. Toma número 27. Música de ascensor. En la party fitness esta, no sé por qué, pero la cosa iba de gigante. Si no eran unos zancudos, eran los primos de Optimus Prime. No me digas por qué zorrete, pero había Transformers. Estaban guapos, ¿eh? Muy grandes, muy altos. Obviamente asistimos porque todos sabemos que si hay comida en el plan, hay más posibilidades de asistir. A ti te ofrecen cualquier cosa y ponen asterisco, hay comida y tú vas. Como había comida, ahí fuimos. En este tipo de eventos de fiestas, ¿qué suele ocurrir? Que como son integrantes de la comunidad fitness los que asisten, pues hay zorretes encubiertos. Hay zorretes entre el público. Chicos, más zorretes por todos lados. Y en este tipo de eventos venís a saludarme y me mostráis mucho cariño. Había zorretes con los que estuve charlando, me pidieron alguna foto, muy majetes todos. La música estaba muy alta, me quedé sin garganta, porque claro, esto era como hablar de fiesta. Estaba altísima. Yo hablando con los zorretes y de verdad que se me quebró la voz. Pero todos los zorretes muy majos. Conocí a varios, conocí también a un zorrete que llevaba el mismo peinado que yo. Me presenté allí con un nuevo peinado recién sacado de la peluquería y había un zorrete que madre mía. De hecho, había dos, porque luego había otro entrenando, que por cierto, era día, era día normal. Era día que en horario comercial, pues el gimnasio estaba abierto. Entonces había personas que intentaban entrenar a pesar de una fiesta. Yo lo veía y pensaba, menuda putada, eh, la que te hemos liado aquí. Pues había un zorrete que estaba entrenando unas buenas extensiones de cuádrices. Estaba muy buitronado, eh. Y llevaba el mismo peinado que el pater, eh. Dos zorretes, dos plagios. Y bueno, poco más que contar de esta fiesta. La música muy alta, había comida, había buenos espectáculos y lo pasamos bien. Lo que pasa es que una hora de transporte público. Bater, no seas negativo. Es que me cago en la puta. Una hora, hermano. Una hora y da una hora vuelta. Como somos pobres, no pillamos un Uber a la vuelta, ¿sabes? Y eso fue un día de verano. Ahora te voy a contar un día de invierno, que también te digo, eh. Hola de calor, hola de frío. Sí, estamos aquí siempre a disgusto. Está haciendo un frío, hermano, que te cagas. Os voy a contar un día de invierno, este está mucho más reciente, en el que al pater le ofrecieron una entrevista. Suelo ser yo el que entrevista a la gente, pero de vez en cuando me piden a mí, pues, hacerme una entrevista. Fit Generation, que es la antigua audio feed, me hizo una entrevista que fue llevada por Marcos y Víctor. Ambos son emprendedores con su marca personal propia, pero son colaboradores y están en el mismo equipo de Fit Generation. Esto ocurrió un domingo y la cita la tenía el pater a las seis y media de la tarde y yo el domingo subo videíto. Entonces me levanté por la mañana, desayuno y a editar porque hay que dejar el videíto hecho y marchamos para la entrevista. Entrevista con audio feed. Como estaba a tomar por culo el recinto donde íbamos a grabar, fueron muy considerados los de Fit Generation y, bueno, como soy el rey zorro, me pusieron un taxi. Bueno, un taxi no, un Uber. Muy majos. Me pusieron un taxi a la ida y a la vuelta. Pues bueno, lo mínimo que merecemos. Un bocadillo tampoco hubiese estado mal. Una clave del funcionamiento de YouTube, porque tú ya llevas bastantes años, lo has visto evolucionar. ¿Alguna clave, digamos, muy actualizada ahora en 2024 de un YouTuber que se está ganando la vida con ello? Quizás más incluso en las entrañas del propio YouTube. Vale, lo que siempre funciona es la retención de la audiencia. O sea, yo creo que las tres claves de que un vídeo lo recomiende más YouTube como tal, es las horas de visualización totales que acumula un vídeo. Entonces, eso depende de la retención de la audiencia y de la duración del vídeo. Te pongo un ejemplo. Mis entrevistas suelen durar dos horas. El porcentaje de visualización de lo que es el propio vídeo a lo mejor es bajo, son un 27%. Pero claro, un 27% de dos horas son más horas de visualización acumuladas que a lo mejor del 100% de un vídeo de cinco minutos. Entonces, las horas que acumula de visualización total, eso es lo que más le importa a YouTube. Entonces, si tú tienes vídeos largos y ya si encima la retención es alta, las horas de visualización se disparan y eso a YouTube le gusta mucho. Porque a YouTube como plataforma lo que le gusta es que la gente esté dentro de la plataforma, que no se vaya. Chicos, ya hemos terminado. ¿Qué tal ha quedado? Bien, bien, bien. Sí, ¿qué tal? Te he dado caña, ¿eh? Vaya noticiones. Cago en la leche. Cabe uno así, sin darse cuenta. Han estado aquí sentaditos y tenemos una cámara por allí, otra aquí, un foco que es como montar en el cielo ahí, que te deja ciego. Y otra cámara por ahí. Y el otro foco, ¿eh? La verdad es que está muy bien montado, ¿eh? Muy chulo. ¿Has quedado mutuos ahora todos? Sí, total, el efecto cámara. Totalmente, como me impone, ¿eh? Sí, es importante. Y bueno, chicos, entrevista grabada. Espero que te haya gustado muchísimo este blog narrado de lo que es la vida de El Pater en Madrid. Chicos, espero que te haya gustado muchísimo. Te lo habré editado con muchísimo cariño. Antes de irte, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvutín, el equipo de los malvados, vinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!